Acércate a mí Sabes que yo solo te quiero bien Ningún mal te va a sellar a mi lado, solo felicidad Quédate a mi lado siempre He nacido para cuidarte y amarte siempre Voy a lograr que todo sea bello Que todo sea hermoso para ti Y no me voy a preocupar de mí, solo de ti He nacido para ti, para estar a tu lado Para calmar tu pena, te amo Acércate a mí Yo te enseñaré el camino Ten confianza en mí Yo te llevaré al destino Acércate a mí Sabes que yo solo te quiero bien Ningún mal te va a sellar a mi lado, solo felicidad Quédate a mi lado siempre He nacido para cuidarte y amarte siempre Voy a lograr que todo sea bello Que todo sea hermoso para ti Y no me voy a preocupar de mí, solo de ti He nacido para ti, para estar a tu lado Para calmar tu pena, te amo